La meta de recaudación con caro a los procesos de remisión de intereses, multas y recargos en el caso de la zona 7 estaría por cumplirse. Meta debe ser una recaudación de 18 millones de dólares, lo que va a significar que haya unos 4.810 contribuyentes que se espera poderlos atender. Hasta la fecha vamos ya pasando los 14 millones de dólares. La fecha final para acogerse a este beneficio termina el próximo 31 de julio. La remisión puede acogerse por partes. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor si llegan de los 100 mil dólares que están debiendo, solo tienen 50 mil y será una remisión proporcional a lo que se ha pagado tomando en cuenta en el capital. El acogerse a lo mencionado, sin embargo, no significa que se renuncie a litigar en contra del SRI, por ejemplo, por cobros en exceso. No es necesario que desista del proceso, los derechos quieran, esta es una remisión especial y eso también garantiza para que los contribuyentes en el futuro, a lo mejor si quieren activar el tema de pago indebido, y eso lo reconoce el tribunal, pues pueden aplicarlo. Si se elige una remisión con pagos parciales, se debe completar la cifra general hasta la fecha señalada. Pero si va pagando a lo mejor ahora pago una parte, luego otra parte, luego otra parte, puedo hacerlo solo hasta el 31 de julio. No podemos prorratearle a lo mejor que diga, voy a aplicar la remisión para después del 31 de julio. El pago tiene que ser hasta el 31 de julio. ¿Qué pasa después de esa fecha con quienes tienen obligaciones que pudieron haberse... Ya se reversa todo el tema de remisión y continuará con todo el proceso y los procesos de cobro a lo mejor en el caso de que se encuentre ya en ejecución. Lo ejecutado, eso sí, debe registrarse hasta el mes de diciembre de 2023. A partir de esa fecha no es posible. Tenemos liquidaciones de pago, tenemos determinaciones hechas por la administración tributaria y también personas que hacen su determinación propia. Y entonces hicieron la declaración, salió el valor a pagar, pero no han pagado, se encuentran en MOR. Y entonces ahí pueden aplicar a esta remisión. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.